Hola amigos, soy Yaro39 y en esta ocasión vamos a ver un nuevo cliente de correo para Ubuntu llamado Geary. Es de tipo minimalista. Geary es un nuevo cliente de correo electrónico que destaca por su minimalismo y sencillez mostrando los correos de una forma cómoda. Geary permite agregar cuentas de correo de Yahoo y Gmail rápidamente con solo escribir nuestro usuario y contraseña, pero también podemos agregar cualquier otra IMAP. La interfaz de Geary es muy limpia. Cuenta con tres columnas, la de carpetas, lista de correo y el contenido de los correos. En la parte superior tenemos algunas opciones como redactar y recibir mensajes. Pero Geary aún carece de algunas funciones importantes, como por ejemplo enviar archivos adjuntos, crear carpetas y filtros, pero estamos seguros que todo esto lo irán implementando poco a poco. La instalación. Para instalar Geary en Ubuntu, abrimos un terminal y ejecutamos los siguientes comandos. sudo add apt repository ppa yorba ppa sudo apt get update sudo apt get install geary Estamos seguros que Geary se convertirá en uno de los programas indispensables para Ubuntu en poco tiempo. Un saludo y hasta el próximo vídeo amigos.